Muy buenas tardes, buenas tardes Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues de viernes Mario, muy bien, muy bien, ¿y tú? Muchas cosas que contar este viernes y vamos a empezar hablando de algo que parece que está de moda últimamente y son los tiburones, porque de riesgo que parece que nos llega pues hoy es esta, tiene, no tiene... Hablar de las consecuencias mortales de este calor que estamos teniendo, ya son dos fallecidos... En aquellos días de julio, pues todos estabais pasándolo mal con el calor, pero a tu marido le estaba pues costando especialmente, ¿verdad? ¿Qué le pasó exactamente? Pues sí, la verdad... Nuestra compañera está con profesionales sanitarios que nos van a dar pautas para prevenirlo, Andrea. Vamos a ver por dónde empezaríamos en el caso de tener una urgencia. Sí Alex, estamos con Esther Armela. ¿Dónde te vas a montar? Y sobre todo tienes miedo. ¿Cómo va esa adrenalina? ¡Qué contenta está! Madre mía, compañero, trabajar en tiempo al tiempo. Os doy unos consejitos para ahorrar y probar la mejor fruta. Atentos. Pues muy importante... Vamos a dar unos cuantos consejos más. Esto que les vamos a contar en el consultorio de hoy afecta a muchas personas que están cuidando de sus familiares en casa y que además hacen una labor imprescindible. Tenemos con nosotros a la abogada experta en Derecho Administrativo, Daniela Peters, que nos va a ayudar a responder algunas de las preguntas de nuestros espectadores. Vamos a por la primera, si te parece, Daniela. Perfecto. Hola. Gracias a todos los requisitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Comentarles que desde Administrativo Ando Abogados hemos tramitado numerosas solicitudes de ayuda y todas han sido... Lo tenemos en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.